En medio de esta ola de calor, la mejor opción es un desayuno refrescante, ¿verdad? Para iniciar muy bien la mañana. Bueno, nuestra compañera Leslie Rosa nos va a mostrar a continuación cuáles son las opciones de un desayuno divertido y fresco. ¿Cómo están? Miren, afortunada de ellos, miren lo que me están preparando para lidiar con este calor que ya no podemos soportar. Hemos llegado hasta Doña Churrita, este local que se encuentra en la cuadra 19 de San Luis porque nos tienen una gran gama de ofertas de bebidas refrescantes para lidiar con este calor que además la próxima semana va a ir en aumento una sensación térmica de hasta 35 grados. Me encuentro en estos momentos con el señor Leonardo Artea, representante de este local. Cuéntenos, ¿qué nos ha traído? ¿Qué nos van a ofrecer? Tenemos acá, obviamente, una preparación muy rápida que estamos haciendo porque es también parte de nuestro estilo en Doña Churrita. Es justamente un riquísimo frozen que ahorita le estamos preparando. Tenemos infinidad de variantes, obviamente, de frozen de Oreo. Ahorita le estamos haciendo de caramelo. Pero nosotros tenemos una variedad también de bebidas como tenemos acá las cremoladas frozen. También tenemos los ice que están en base de milkshake. También tenemos algunos tipos de jugos como tenemos papaya, naranja. Tenemos muchísima variedad para que puedas, obviamente, refrescarte y comenzar bien tu mañana, obviamente, en este verano, en este lugar. En la mañana, al mediodía y a toda hora, por supuesto, porque el calor además se siente hasta en la noche. ¿Qué le podemos ofrecer de repente a los más chiquititos? ¿Qué es lo que suelen pedir más? Los más chiquititos, bueno, les encantan nuestros churros españoles con diferentes tipos de relleno. También tenemos helados artesanales para que los puedan combinar y también refrescarse, ¿no? Porque los pequeños son los más engredidos. Hay que tratarlos con bonito y, obviamente, en este verano hay que sentirlos bien con estos helados artesanales que tenemos también. ¿Qué se prepara o cómo se prepara más bien estos frappés que ustedes han hecho especialmente para nosotros? Este frappé está en base de café, leche, hielo, bastante hielo para este verano. Y, obviamente, con esa contextura o esa tradición tópica que le hacemos con oreo, tenemos también de caramel, también tenemos de algarrobina, de cappuccino. O sea, acá tenemos la presentación perfecta, obviamente, ¿no? Y eso es mi preferido. O sea, de hecho, el frappé me encanta. ¿Y por aquí qué tenemos? Por ejemplo, ¿cómo se prepara este? Tenemos, obviamente, todo lo que son nuestros frozen cremolada. Tenemos acá de fresa, tenemos de mango, tenemos de limón. Todo esto se hace en base a hielo y, obviamente, la esencia natural de nuestras ricas frutas. Ahí está súper refrescante. Entonces, Leo, esto es importante. Los precios, ¿a cuánto más o menos puedo encontrar algunas de estas bebidas? Estas bebidas son, obviamente, las más promocionadas, vamos a decirlo así, y, obviamente, tú las puedes buscar desde 10 soles. Tenemos promociones, tenemos promociones de los frappés en regular, tenemos también el grande y el gigante, para que también los puedas ver desde 12, 15, 18. Y tenemos, obviamente... Entonces, para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos va a quedar delicioso todo esto que vas a probar. ¿Hasta qué hora pueden venir? Invítanos a todos los televidentes de Latina Noticias para que lleguen a consumir sus bebidas refrescantes. Nosotros estamos con los desayunos de las 8 y media y no paramos hasta las 10 de la noche para que vengan acá, doña Churrito. Así que, chapa ese dato, ya lo saben, con ustedes en el estudio.